Buenos días, el motivo de este vídeo es para explicar la guía número 8. Esta guía está integrada con tres asignaturas, educación física con el profesor Andrés Gómez, consumo y calidad de vida de la profesora Jimena Ayala y matemáticas con el profesor Alejandro Muñoz. En esta parte se encuentran los correos donde deberías enviar la guía número 8. La primera parte está enfocada en consumo y calidad de vida. Tienes que leer lo que te están dando y responder unas preguntas que se encuentran más abajo. De acuerdo a esto, más abajo, enfocado en matemática, aquí están las preguntas y con su espacio para responder. Más abajo tienes una tabla por edades, sexo, donde puedes encontrar las calorías que debes consumir a diario. Aquí encuentras las edades y aquí están las calorías. De acuerdo a esto, más abajo se hace una tabla donde se ve una una dieta donde que consta de tres días donde puedes perder entre 5 y 10 kilos aproximadamente. Entonces, en esta tabla encontrarás los alimentos que están enfocados en la dieta. La parte de acá, la parte de arriba, son las calorías de cada alimento. Acá simplemente tienes que hacer, en la primera parte, la multiplicación de, en este caso, la taza de té o café, que es 40, multiplicando, multiplicarlo, perdón, por 2, por 3, dividirlo por 2 y dividirlo por 3. Y así, cada uno, cada alimento con su respectivo orden. Acá tienes los ejemplos. Donde tienes el círculo, es el ejemplo por 2. Donde tienes el cuadrado, que es el ejemplo número 2, tienes la multiplicación por 3, que en este caso es 40 por 3, 40 por 2, el triángulo, un medio o la mitad, que es 40 dividido en 2. Y por último, un tercio, siempre por 40 dividido en 3. Entonces tienes que hacer lo mismo, con 66, 155, hacia el lado donde corresponde cada alimento. En la parte de abajo, en el gráfico, cada alimento tiene su explicación. Por ejemplo, x1, en la taza de té o café, tienes que buscar acá arriba la tabla que completaste, x1. En este caso, es 40. La naranja, x, es igual a un medio. En el caso de la naranja, tú buscas naranja acá. Entonces tendrías que poner el valor que te dio acá, que sería en este caso, 40 dividido en 2. O sea, 20. Es lo que tienes que ir poniendo en cada alimento. Y de acuerdo a la tabla que, obviamente, completa hasta arriba. Para que la dieta funcione, lo mezclamos con educación física. Entonces tenemos un desafío físico. Entonces tienes que hacer el trayecto de los ejercicios y responder las preguntas que se encuentran al final, de acuerdo a lo que está estipulado. Esperando a que se encuentren bien, saludos.